Música Bienvenidos a Letras Privadas Sin Cortes Vamos a seguir con los libros que me acompañan en la biblioteca para recomendárselos a ustedes Hemos ido viendo distintos autores Hoy quiero hablar de Giuseppe Tomasi di Lampedusa el autor de El Gato Pardo El Gato Pardo es prácticamente la única obra de Giuseppe Tomasi di Lampedusa fue publicada después de que él murió y él no conoció el éxito que llegó a tener en Italia y en el mundo era un hombre sofisticado, muy apegado a las letras hizo críticas literarias pero no fue hasta el final de su vida que se animó a escribir y escribió esta obra maestra que es El Gato Pardo Hay un adjetivo ya que nació a propósito de la novela que se llama Gato Pardiano que se dice Gato Pardiano cuando algo cambia para que todo siga igual es una frase que le dice Tancredi al príncipe de Salina que son los protagonistas de esta novela junto a Angélica la mujer de Tancredi que se convierte en la mujer de Tancredi durante la novela Tancredi le dice a su tío un hombre feudal le dice pero tío, no se da cuenta que todo tiene que cambiar para que nada cambie así que de ahí salió ese dicho y esa idea que muchas veces se posa sobre la acción política en los países yo tengo un recuerdo de la novela que va más allá de la condición siciliana que podríamos decir que es el tema profundo esta especie de sueño eterno en que Sicilia está hundido y que solamente los semidespiertos son los que se aprovechan del sueño de los demás y también más allá de la lectura política que se pudiera hacer esto sucede en la época del desembarco de Garibaldi en Sicilia y que da pie a la reunificación italiana a la unificación italiana más bien dicho pero yo me quedé con esta novela con paisajes, con escenas, con momentos recuerdo con mucho amor literario la descripción del jardín de Dona Fugata que es el palacio de los príncipes de Salinas y hay una fuente ahí y esa fuente está escrita con un ardor literario y al mismo tiempo con un detalle que es bastante sorprendente también las cacerías que hace el príncipe de Salinas con Don Chicho que es el hombre con el que sale a cazar y que cuida a los perros es una novela escrita bellamente se las recomiendo con toda el alma van a entender un poco más a Sicilia van a entender quizás un poco más a Italia pero sobre todo van a gozar leyéndola El Gato Pardo de Giuseppe Tomasi de la Ampedusa es la recomendación que les hago yo para hoy casi la única obra hay dos o tres cuentos de él más por ahí publicados lealos y espero que lo gocen tanto como yo ahora los dejo con los tres invitados de esta semana me acompaña Felipe Izquierdo ¿cómo estás? bien ¿hecho bolsa? no todavía o sea, sí o sea, muy hecho bolsa pero te voy a confidenciar algo yo hay dos programas o tres programas los cuales yo siempre he visto y digo que ganas de estar en esos programas la comparación es mala pero la primera cuando yo era muy chico era almorzando en el 3 que yo encontraba que era una lata pero me encantaba el otro programa era que siempre quise estar pero no tenían como invitarme era Tertulia ¿te acuerdo de Tertulia? con Willy Arter que se yo y el tercero es este que lo he visto y lo encuentro genial porque tiene pausa y son conversacionales podríamos decir claro pero no hay temas no hay ningún apuro eso me gusta bueno y vamos a hablar de un libro muy interesante que son cuentos para la madrugada que es una recopilación de cuentos de suspenso que hizo Alfred Hitchcock por ahí por el año 62 ¿dónde encontraste este libro? mira yo voy mucho a Franklin al Bio Bio y ando con una hija de repente o me encuentran los muebles cualquier cosa me encanta yo creo que es lo que si un turista viene de Chile tiene que llegar a este lugar porque es una feria realmente de peso la de Nothing Hill de Londres no le llega ni al talón esta es o sea aquí no sé cuántas cosas robarán pero la cantidad de cosas increíbles que tú encuentras entre otras cosas los libros y este libro me lo mostró mi hija y yo lo miré y yo dije ya pues lo voy a comprar porque lo encontré interesante y andaba buscando a mí no me gusta mucho leer me gusta más leer historias este primer cuento se llama La muerte es un sueño de Robert Arthur Jr. que era como una era una suerte de colaborador también de de Hitchcock claro así La muerte es un sueño y te gustó particularmente este cuento me gustó porque está lleno de sorpresas de cambios rápidos radicales es un tipo que está en un no sé si no se especifica si está en un diván una cama en una casa y parte inmediatamente parte con una acción entonces le dice el doctor quédense tranquilo ¿está dormido ya David? entonces David dice sí, ya estoy dormido ya esa frase me parece muy interesante que alguien dormido conteste sí, ya estoy dormido y después se entiende que es una hipnosis una hipnosis y de ahí en adelante se empieza a desarrollar esta historia de la doble personalidad de este personaje que tiene un otro yo que es terrible que es cruel que es el otro yo que ha estado siempre presente con él y que de repente aparece para hacer las cosas más terribles y aparece un asesinato que ahí aparecen las cosas típicas de Hitchcock que lo tiene este autor ¿y tú después que leíste este cuento ¿seguiste leyendo adelante el libro? leí algunos pero con ese me quedé más amarrado porque encontré que tenía que tenía este elemento el factor sorpresa y que está escrito de una manera muy inteligente porque no te resuelve todo te lo deja muy abierto termina ese cuento con por ejemplo bueno ese cuento se va hacia porque hacía una semana que se casó este David entonces la mujer lo lleva porque está muy atormentado con unas pesadillas entonces le dice debe ser Richard que Richard le dice bueno es que él tiene un hermano gemelo que aparece de vez en cuando su otro yo no sabía de esto entonces le pregunta a David que es lo que le atormenta y él empieza a explicar de una relación anterior a esa mujer y que muere en un accidente achicharrada dice quemada en el mismo accidente bueno y que la mujer lo llama del cementerio y que necesita ubicarlo a David y David dice que tú estás muerta como es sí estoy muerta pero voy para allá entonces pero te fijas que esa manera de es muy teatral y de concluir que estás muerta sí estoy muerta pero voy para allá entonces tú dices bueno ¿cómo se soluciona esto? él está espantado de ver a la mujer que está muerta entonces le dice bueno efectivamente yo estoy muerto de acá pero lo que pasa es que yo no me morí yo no fallecí en ese accidente yo ocupé ocho muertos de una persona que sí murió en el choque y le puse mi sortija y la quemé ¿y qué quieres tú? le dice bueno lo que yo quiero es que me pague porque se me acabó la plata y quiero que me pague porque no me da para vivir y quiero 10 mil dólares entonces este David va a su pieza y Richard aparece y le dice dejámosla a mí yo me la elimino en dos segundos no hay nada que pagarle a esta y aparece Luis se produce esta esta conversación este triángulo y la mata Richard que es un poco también la historia de la obra tuya de la relación del hijo con la madre también por eso me encontré muy cercano a estas cosas como extremas pero que al mismo tiempo son oníricas porque son como este es más onírico este es como un sueño entonces a mí lo que me gusta es que está la comedia metida siempre porque uno yo me río en muchos momentos porque digo que buena la solución es a la vez espeluznante y a la vez disparatada y inteligente en la resolución y a mí me gusta también cuando están bien escritos los cuentos Felipe un millón de gracias por la recomendación el libro se llama cuentos para la madrugada es una recopilación de Alfred Hitchcock muy bien un gusto grande nos veremos en un próximo capítulo de Letras Privadas